Música Durante todo este año y principalmente en la temporada de invierno el camino estuvo en funcionamiento todo el año solamente por cuestiones climáticas dos o tres días en lo que fue del 2021 el camino estuvo cerrado en la zona de Ventisqueros Negros todo el resto del año, esto es gracias al esfuerzo de una cuadrilla de trabajadores del Parque Nacional Aguilhuapi que es el equipo vial ellos con las máquinas viales y a través de también canteras que hay dentro del mismo camino pueden ir realizando la reposición del ripio que se va lavando por el uso y después el refilado de la cinta del ripio para que el camino quede transitable Música El trabajo que hoy estamos realizando es repasar el camino con una moto niveladora generalmente en todo momento se ha hecho el mantenimiento del camino con palas cargadoras con camiones y la moto niveladora que es una parte fundamental que es la parte que deja parejo el camino y en condiciones hoy si bien como contaba recién Mariano estamos teniendo un poco de lugares que no hemos podido enripiar o rellenar y acomodar hace que nuestro trabajo sea un poquito ineficiente y por ahí la gente se pueda llegar a molestar o quejar pero que sepan que siempre estamos intentando mejorar este lugar para que sea un lugar que ellos puedan ir tanto seguro como tranquilos Música Para seguir comentando un poco como es el tema del trabajo nosotros en este lugar sabemos tener que preparar material el preparado de material significa grillar el material extraerlo de la montaña para que se pueda trabajar tranquilamente sobre un ripio trabajado eso hace que nos lleve tiempo el tema del mantenimiento de las máquinas una anécdota ayer tuvimos un desperfecto en la máquina y nos llevó más de medio día repararla entonces todo este tipo de trabajos hace que también tengamos que hacer parte fundamental de arreglar nuestros equipos de poder preparar todo el material el sacarlo y eso lleva a que a veces la gente no lo vea no vea las máquinas trabajando sino que bueno, haciéndole mantenimiento de esas cosas Música Arrancando la jornada, sí con el tema de, bueno, abastecer ahí el camión y tirar agua en el camino ahí para que la máquina pueda hacer su trabajo mejor el camión se carga más o menos en 15 minutos y tenemos cantidad de agua también en unos 15 minutos de tema riego y son varios viajes, sí varios viajes al día y bueno, se moja bien para que la máquina pueda repasar y pueda enseguida compactar el suelo El área vial del Parque Nacional Nahual Guapi está integrado por 7 operarios especializados que no solamente realizan las tareas sobre las máquinas sino también otro tipo de trabajo como por ejemplo el mantenimiento de muelles y puentes también se confecciona la madera para poder hacer las reparaciones de estos puentes o los puentes nuevos eso se hace a través de una cerradera portátil que se coloca en los lugares en que se necesita esa madera la limpieza de alcantarillas previo a la temporada invernal y de lluvia eso es un trabajo también muy importante y es de suma importancia para que los caminos funcionen durante el invierno que el agua no los tape el parque tiene un sinnúmero de alcantarillas durante todo su trazado de los caminos internos no nos olvidemos que dentro del Parque Nacional Nahual Guapi ahí viven distintas comunidades y pobladores los cuales necesitan y precisan de los caminos por ahí no son los caminos más usuales y los más visitados por el turismo pero sí son de vital importancia para su vida cotidiana para el manejo de los animales para la vida de la agricultura y la ganadería dentro del parque también dentro del parque además del camino detronador que es el que estamos ahora tenemos caminos importantes como el del lago Steffen con una traza de 9 kilómetros después el camino a Niriwau el camino al Chalhuaco por la zona norte el camino al Espejo Chico y otro sin número de caminos más pequeños o entradas a poblaciones que por ahí desembocan directamente desde la ruta 40 que también es tarea del equipo vial poder hacer estos mantenimientos y tener en buenas condiciones el camino El equipo vial en época invernal le acompaña a las comunidades a traslado de madera, leña para poder en caso de necesitar ellos tienen la oportunidad eso también es una parte fundamental del equipo vial así como si cualquier poblador necesita algún trabajo puntual también organizándolo siempre hemos dado una mano a esos lugares que realmente ellos lo necesitan uno de los casos es Traful que ha necesitado hacer madera y trasladamos madera hicimos hacer cerreo madera o sea hay trabajo que puntualmente no solamente pasa por el lugar turístico pasa por lo que otros pobladores también necesitan nuestra ayuda El equipo vial que cuenta el Parque Nacional Nahuel Huapi está formado por una motoniveladora una pala cargadora que se utiliza para el preparado del material que luego se utiliza para los caminos una retroexcavadora y después tenemos en funcionamiento también dos camiones un camión volcador que se utiliza también para el mantenimiento de los caminos que tiene también una hidrogrúa con eso esa herramienta es fundamental para el funcionamiento por el traslado de arrollizos para poder realizar el traslado del material y bueno el material que se utiliza para el mantenimiento de los caminos como decía Daniel una importante tarea que realiza el equipo social es el apoyo en la logística de los traslados por ejemplo en todo el periodo de pandemia nuestros compañeros viales y con el equipo del Parque Nacional Nahuel Huapi con toda la infraestructura vial que contamos pudimos hacer el reparto de alimentos para distintos sectores de la población no solo del Parque Nacional sino también de la sociedad barilochense y de Dinahuapi y de Villa Langostura y Villa Traful Villa Mascardi que son los poblados o poblaciones más grandes que hay en la región en esto también uno tiene que contar que en invierno muchas veces los caminos se mantienen abiertos por una por el trabajo que realizamos el hecho de que Niriwao se esté habilitado para transitarse y que no hay un lugar turístico sino que hay pobladores hace que nosotros tengamos que dejar otros sectores como no sé Estefen de lado por unos días y volver a retomar esos lugares que Estefen nos puede volver a Tronador hace que todo el equipo se tenga que movilizar por distintos lugares Dani ¿Cómo es el trabajo acá en este camino que es tan complejo que tiene tantos kilómetros ¿Cómo es el trabajo? Con la moto niveladora vos tenés que hacer fácilmente cuatro reemplazos vos agarrás más o menos para darte una idea mil metros y vas sacando material de las orillas para poder tapar lo que sería el pocerío y después poder empezar a repasar tanto de vuelta para que ese ripio tape los pozos y puedas mantener el camino habilitado y después bueno gracias a que tenemos un camión regador hace que él vaya regando y ese material quede húmedo y se apriete más fácilmente en el lugar hay carteles a lo largo de la ruta que dicen que hay que ir a 40 kilómetros por hora y hemos visto autos que pasan a 60 70 80 ¿no? que difícil que es también mantener es muy difícil y más cuando vos estás trabajando sabiendo que tienen horario y la gente se confía mucho en encontrarse el camino bueno y encontrarte que vienen a mucha velocidad y te reencontrás con que vos venís en contramano trabajando y te pegas unos sustos tanto los que van apurados como uno como maquinista eso hace que a veces la gente tenga no tenga la precaución de ir a una velocidad porque ellos tienen que venir a disfrutar este lugar todo el camino te da lugares para que vos puedas disfrutarlo ver el lago ver la montaña tener la posibilidad de encontrarte un montón de cosas que vos en otros lugares no tenés eso haría que la gente también tendría que pensar que bajar un poquito la velocidad disfrutar del paisaje porque que no se olviden nunca que vienen a pasear a disfrutar de nuestro lugar y es importante también el ir a bajas a baja velocidad porque los vehículos de bajo porte o los vehículos de carga de pasajeros al tener una tracción distinta aunque vehículo 4x4 hace que el camino se cerruche más rápido o sea el ir y el transitar a bajas velocidades ayuda no solo a que se pueda disfrutar mejor la excursión o el paseo sino también a conservar ese camino para que otros también puedan disfrutarlo en esta primera etapa previa a la temporada de verano el primer trabajo que está planificado es hacer un repaso general desde los rápidos hasta ventisqueros negros completo el camino como un repaso general sabiendo y teniendo muy en cuenta que va a haber lugares que por la falta de material o por distintas cuestiones que hacen a la traza van a quedar no van a quedar en un estado óptimo la segunda etapa del trabajo va a ser poder ir puntualizando en esos lugares donde va a haber que llevar material realizar un enripiado o hacer tareas para mejorar la traza se van a ir haciendo por momentos puntuales nuestra idea es que a partir de ahora y durante todo el verano poder estar trabajando y poder ir mejorando las condiciones del camino cuando se termina ese periodo ya simultáneamente se come por supuesto esto tiene cortes porque también hay que ir a hacer los caminos el resto de los caminos también muy visitados como es Lago Estefan como es Chalhuaco como es Niriguau entonces en la planificación se trata de poder ir mechando estos caminos cortos que por ahí conllevan menos tiempo de trabajo que son menores de cantidad de kilómetros y vamos haciendo un pool entre el camino y el mantenimiento del camino atronador y los caminos de menor traza Una vez finalizada la temporada de verano se empieza a trabajar con lo que son los cuneteos la preparación de cunetas y después alcantarillas y se empiezan a destapar todos los lugares de escape de agua También se hace en ese momento también vemos los lugares que necesitamos colocar alcantarillas que uno a veces no evalúa en el momento porque no hay lluvias hay cambia en los sectores que depende de donde necesitamos y ahí hacemos tanto el destape de alcantarillas como también el cambio de alcantarillas por roturas o hasta a veces colocación de alcantarillas nuevas que dependen en qué lugar se nos hace necesario como mensaje para todos los visitantes del parque nacional es que en los caminos del parque por favor circule con precaución traten de respetar las velocidades máximas en la mayoría del parque es 40 kilómetros por hora y después aprovechen a disfrutar que es lo mejor que se pueden llevar de esta experiencia disfruten el lugar que cada lugar tiene su hermosura vayan con precaución tranquilo y acuérdense que vienen a disfrutar de este lugar y nosotros pretendemos que hagan eso a disfrutar de este lugar a disfrutar de este lugar Gracias.